El agente teológico es Bartonera Basiliformes, y si se pasó, la primera vez que fue cultivada, fue cultivada en el Pizarro de Mayo, acordarse de Carrión también, se infectó en el Pizarro de Mayo, es una bacteria pleomórfica porque tiene una forma cocóide y vacilada, tiene cocóide como puntitos y vacilos porque también parecen bastones, tiene las dos formas, pareciera que es una especie de cómo reacciona el sistema inmune de la persona, están en los eritrocitos, puede haber uno o puede haber varios, y con eso se hace un índice de parasitemia. Este paciente tiene un 100%, o sea, todos sus eritrocitos tienen una Bartonera, realmente es una situación gravísima, es un paciente que si uno lo ve de esa manera, el neurotiz, prácticamente está muerto, a pesar de que uno lo vea bien en las próximas horas. Porque estos hematíes todos van a destruirse, entonces, ¿qué le queda? Siguiente. Entonces, las Bartonelas, originalmente era solamente una, la Bartonela Vasiliforme, y había otro género que era el género Rochalimaera, que había otras Rochalimaera, pero después se ve que realmente son lo mismo, ya por estudios de los microbiólogos, y llegan a formar el género Bartonela. Entonces, fue generado por la unión de estos dos géneros, sin embargo, después se va agregando otro género más, y aparte de otras que se descubren, entonces, en realidad son más de 20 especies de Bartonelas reconocidas, pero todas prácticamente se unieron al género Bartonela Vasiliforme, de la Bartonela Vasiliforme, es original que fue el Perú. Bueno, entonces, las Bartonelas, en general todas esas que hemos mencionado, que son más de 20, se han aislado, se aislan en animales, en diversos tipos de animales, entonces, y estos, y algunos, son más específicas del hombre, entonces, desde que comenzó la primera, a aislarse, esta fue aislada en un topo, en el Reino Unido, en 1905, luego, la Bartonela Vasiliformes, en Perú, fue la primera Bartonela diagnosticada en humanos, y que ocurre en humanos, por eso es que después todas se metieron dentro de este género, de Bartonela, Bartonela Quintana, en el humano, que fue responsable de la Seguridad Mundial de muchas muertes, y otras que estaban relacionadas a una serie de animales, y que fueron describiéndose una a una, a lo largo del tiempo, en diferentes partes del mundo. Bueno, estas que tienen que ver con animales, también afectan a lo que vienen, acá siguen las otras especies, y también diversos otros animales que están afectados por estas Bartonelas. Entonces, de todas estas Bartonelas, estas son bastómenas al hombre, algunas específicas del hombre, y otras que las tienen los animales, y que también les afecta al hombre. Las otras 13 Bartonelas que estaban mencionadas ahí, solo son de animales y no afectan al hombre. Entonces, algunos de estos, si nosotros tenemos mascotas, o si somos, sobre todo en un mundo sufrimiento, tenemos mascotas, siempre preguntamos si que tienen las personas Bartonelas, perdón, si tienen mascotas, que esto podría ser una enfermedad relacionada a ellas. Entonces, vamos a hablar sobre Bartonelas y uniformes, que es el responsable de la enfermedad del carrión. Entonces, la enfermedad del carrión, como muchas enfermedades, si ustedes ven el ébola, y ven la historia del ébola, en una zona de desaire, es donde comenzaron los casos. Si ven chiquincuña, también es cerca de un río, en una zona, y así. Hasta el VIH uno podría decir dónde empezó. Entonces, porque originalmente son una serie de factores ecológicos, biológicos, que hacen que haya nichos donde estas han estado, y están ahí tranquilas. Y no viene a ser más que el desarrollo económico, social, tecnológico, que hace que comencemos a comunicarnos, y todas comienzan a a movilizarse por toda parte del mundo, y algunas se desplazan más, y otras menos. Y acá tenemos a la estrella Bartonela, que es en esta zona del mundo, exclusivamente. Fundamentalmente Perú, un poco Ecuador, un poco Colombia. Pero fundamentalmente Perú. Y ahí está desde que se descubrió, en 1909, hasta la actualidad en general, pero también se preocupan de que se pudiera afectar a más países. ¿No? Muy bien. Y sobre todo, ¿cuándo preocupa que pueda afectar a más países? Cuando se comienza a ver, ¿no? Bartonela, ¿no? Miren, en 1995, estaba descrita en estas zonas, y acá en el norte, un poquito en Ecuador, y un poquito en Colombia, ¿no? En 1997, se encuentra que más departamentos o regiones de Perú están siendo afectadas por Bartonela. ¿No? En 1999, uy, parece que hay más departamentos afectados por la pandemia. En 2001, mucho más afectados por la pandemia. ¿Por qué? ¿No? Es que no la conocíamos, que recién estamos, que estudiamos en esos sitios, ¿no? Es el fenómeno climático, el calor, ¿no? Que haya zonas que se inundan, que ahora hay más plantaciones, donde antes no había, que el calor aumenta la población de los mosquitos, de que el mosquito se adapta y ahora le gusta vivir a mayores alturas. Bueno, en realidad, como dijimos en la primera clase, nosotros seguimos, o sea, nuestro, nuestro mundo es un mundo todavía en evolución. O sea, la evolución de las especies todavía continúa. No, no terminó cuando Darwin la describe, sino, todo esto continúa. Y algunas especies morirán, otras aparecerán. Nuestra especie humana también, probablemente sea transitoria, ¿no? Pero no es que todo está escrito para que nosotros podamos verlo y que todo pasa tan bonito, ¿no? Entonces, se da su historia natural y comienza a extenderse, ¿no? Bueno, ahora esto es todo nuestro mundo, ¿no? Entonces, si ahora tenemos una persona que tiene fiebre y anemia y no sabemos qué tiene, ¿no? Hay que pensar en Bartonella, ¿no? Bueno, salvo en estas zonas del sur de Perú, ¿no? Pero después, casi en todo el Perú, hay que pensar en Bartonella si es que uno tiene un cuadro de fiebre y morir en oscuro y no llegamos al diagnóstico, ¿no? Pero miren, esta es la situación de enfermedad de Carrión hasta el 2015, ¿no? Por semana, desde el 2012, perdón, como está, hay picos, ¿no? y que eso nos mantiene siempre en alerta porque no son muchos los casos pero siempre ocasionan defunciones, ¿no? Siempre ocasionan mordes porque no lo tenemos en mente, ¿no? Y cuando ya está muy avanzada la enfermedad hacemos el diagnóstico o post-mordes hacemos el diagnóstico y era Bartonella cuando sabemos que Bartonella entra en la lógica diferencial en el cuadro de fiebre o anemia y o anemia en cualquier parte del Perú, ¿no? Entonces, acá vemos en los últimos años de todas maneras hay una tendencia ¿no? a ir disminuyendo ¿no? el número de casos de Bartonellosis en el Perú, ¿no? Va disminuyendo en números totales hay algunas regiones que tienen mucho más como Cajamarca que son de la región de Jaén, Ancas, Amazonas, ¿no? figura ¿no? donde son zonas todavía podemos verla con mucho mayor frecuencia ¿no? ¿verdad? Entonces, siguiente eso es la enfermedad registrada de la enfermedad de Carrión, ¿no? Pero sabemos también ¿no? que hay bueno, como en todo variaciones del mismo germen ¿no? el germen está en replicación constante y tiene subpoblaciones y se adaptan a diferentes zonas entonces a través también de pruebas de biología molecular se ven algunos genotipos y se comienza a ver que todas las maracomías no son iguales ¿no? entonces se comienza a preguntar si es que los diferentes subtipos ocasionan diferentes patologías con mayor o menor frecuencia etcétera ¿no? o vinculadas a lo mejor a algún reservorio pero en bartonellosis no se encontraba el reservorio animal ¿no? entonces pareciera que el único reservorio animal es el hombre entonces para que haya bartonella tiene que haber una persona infectada ¿no? y ahora vamos a ver que eso no es tan inusual ¿no? estas son las diferentes regiones de nuestro país en la costa muy poca bartonella ¿no? en la sierra ¿no? que en los años siempre se mantiene más o menos la sierra más constante pero últimamente en la selva es donde se está encontrando bartonella cosa que antes tienen prácticamente hasta los años 2000 pasada desapercibida pero después está incrementándose en la zona de selva ¿no? nuevamente ¿por qué? la estudiamos más o es que también ¿qué pasa? que a lo mejor una persona de guaraz ahora con mayor facilidad se va a tragar riquitos ¿no? hay vectores en la zona los infectan y después puede pasar o sea lo que pasa normalmente con todas las enfermedades ¿no? el hombre infectado viaja los insectos infectados pueden viajar todo es más rápido ¿no? las distancias se cortan entonces todo esto es posible ¿no? y no solo quedarse en Perú sino pasar a Brasil o a otros lugares y esto es en relación a la pobreza bueno siempre las personas más pobres son las más afectadas especialmente por esta enfermedad ¿no? bueno por varias enfermedades entonces naturalmente o siempre se ha clasificado Bartonella en la forma febril aguda anemizante y la forma eructiva verruposa ¿no? o sea las verrugas ¿no? y la forma febril ¿no? Carrión tuvo la forma aguda febril anemizante que lo mató ¿no? hizo una anemia severa con fiebre y se murió y la forma eructiva que son verrugas ¿no? casualmente Carrión lo que hizo fue coger una verruga ¿no? y inocularse en la piel y él desarrolló la forma febril ¿no? él quiso probar de que esta enfermedad que le llamaba fiebre aguda es la misma que la verruga peruana ¿no? entonces si esto es así se planteó que había un grupo de personas que estaban con un proceso intermedio ¿no? y se llamó la forma intercalada pero estos son generalmente personas asintomáticas que estarían en proceso de viaje de un lado al otro entonces los registros en el Perú ¿no? son en general de esta forma o de esta forma ¿no? entonces de acuerdo a la Dirección General de Penedorquía ¿no? entonces los casos de enfermedad fiebre aguda y los casos de forma eructiva ¿no? van más o menos paralelos ¿no? en general ¿no? sin embargo después porque aprendemos más biología molecular tenemos mejores medios de cultivo hay investigadores que se dedican a querer saber más sobre esto y se van a los lugares de campo y ahí comienzan a tomar cultivos comienzan a tratarse comienzan a tomar cultivos a los tratados y se encuentra que el espectro es más complicado de lo que se pensaba ¿no? en principio que el periodo de incubación es largo ¿no? es de 10 días a 210 días ¿no? los 5 días ya está casi un año ¿no? entonces antes uno pensaba que ah, ha venido de la zona donde hay Bartonella está dentro de las primeras 2-3 semanas puede ser Bartonella ¿no? pasó ya 3 meses bueno, no, no pero no, si puede pasar un largo tiempo de ello ¿no? y en realidad es entendible ¿no? porque es un germen intracerular y nosotros no sé si llegamos a conversar creo que no tenemos mucho tiempo de eso pero los germen intracellulares se quedan a vivir con nosotros de por vida ¿no? nicotinoto se quedan a vivir con nosotros de por vida ¿no? todos los virus se quedan a vivir con nosotros de por vida ¿no? el ERP es un ejemplo varicera zoster es un ejemplo ¿no? este es un germen intracellular probablemente hasta más tiempo pudiera estar ¿no? con nosotros hasta ser una enfermedad entonces el espectro clínico de la bartonellosis es un poco más complejo este fue un estudio que se hizo entre 97 y 99 en 690 pobladores ¿no? en las zonas de Guaraz ¿no? y se siguió toda esta población y algunos eran negativos ¿no? y cuando se hizo un control ¿no? en el año después 127 pasaron a ser positivos y algunos tuvieron síntomas y otros no ¿no? que no es normal no todos los infectados se enferman ¿no? y pasan como clínico ¿no? tiene una tasa de incidencia anual ¿no? de 12.7% por ciento por año bueno y encontraron ahí como siguieron a todos esos pacientes en una zona endémica vieron que el 11% de ellos hacía bartonellosis aguda el 37% hacía verruga ¿no? precedía con algunos síntomas adicionales otros ¿no? hacían verruga pero sin haber tenido bartonellosis aguda ¿no? solo apareció la verruga y de esa manera miren qué cosa pasa ¿no? las formas son y otros nunca hicieron síntomas ¿no? y es así ¿no? o sea lo entendemos cuando conocemos la historia de las enfermedades en que eso ocurre ¿no? todos no somos iguales ¿no? no somos exactamente una copia digamos no sé si física o una tuerca exacta ¿no? porque casualmente nuestra variabilidad inmunológica nos hace que poder soportar algunas enfermedades y a lo mejor esa fortaleza de soportar algunas enfermedades es una debilidad para ser susceptible a otras y todo eso está como aleatorio como al azar ¿no? ¿por qué? porque la vida tiene que continuar y si hay alguna agresión de algún germe ¿no? definitivamente el ángel se saldrá ¿no? entonces esa es la situación en la cual vivimos para todas las enfermedades siguiente ¿no? entonces esto lleva ¿no? a que dentro del espectro de todos los enfermos solo alguna pequeña proporción se hospitaliza ¿no? y que son los enfermos con barconosis aguda que están mucho más severos ¿no? entonces lo que nosotros registramos a diario en nuestras partes de notificación epidemiológica para todas las enfermedades es una pequeña muestra de todo lo que ocurre abajo ¿no? en VIH también notificamos una persona enferma en tuberculosis también pero hay otros tantos que están en esta revisión ¿no? que ya pasarán a ser enfermos a lo mejor o a lo mejor siempre se quedarán de esa manera ¿no? pero bueno cuando estudian frotices ¿no? encuentran que el 80% ¿no? de las personas que estudian barconosis aguda del 80% al 50% tienen el frotice positivo es decir no en todo se encuentran frotices ¿y por qué es esto? porque a estos pacientes le hicieron también cultivos ¿no? entonces el cultivo permite que si hay uno o dos y uno le da un medio de cultivo agradable esos microbios van a crecer ¿no? entonces voy a poder detectarlos pero esto uno o dos no lo voy a poder en el microscopio de una manera directa en un frotice ¿no? entonces miren si antes que que hacíamos ¿no? en el hospital era hacerle un frotice y si tiene positivo hay bartonderosis y si tiene negativo decimos no tiene ¿no? pero no es cierto entre el 50% al 80% de los pacientes que tienen bartonderosis aguda tienen frotice positivo es decir hay un 50% o un 20% que tienen negativo y sin embargo si tienen bartonderosis aguda de los que tienen la arruga el paciente con síntomas es un 10% con los otros un 4% menos de 4% y los asintomáticos menos del 1% es decir voy a una comunidad no tienen síntomas no tienen verrugas nunca ha tenido bartondena ni la conocen ¿no? le tomo un frotice aguda negativo pero lo tomo cultivo y si crece bartondena y si crece bartondena miren que tan difícil resulta pues entonces conocer a esta enfermedad que es muy antigua para nosotros somos los dueños si pudiéramos decir de la bartondena sin embargo nos falta conocerla este es el estudio más completo que pudo haber sido estudiado en la forma aguda clásica venenia muy severa con fiebre ¿no? y hay niñitos que están tranquilos y su cultivo les da lo positivo ¿no? entonces uno no puede saber es de la forma agruposa ¿no? que en este caso es como una lesión angiomatosa pequeñita ¿no? le llaman una lesión ideal ¿no? y bueno entonces hay como en la etapa aguda también varias etapas ¿no? en la cual puede haber cuadrosos clínicos y bueno o etapas avanzadas de enfermedad y en la agruposa también ¿no? entonces pero lo más interesante es que la bacteriemia persiste ¿no? uno puede tratar a un paciente con barcoagulosis aguda y su su cultivo va a seguir siendo positivo al que sea que se le fueron los síntomas ¿no? entonces inclusive la pregunta es ¿cuánto tiempo trato? ¿no? entonces miren en un estudio realizado en 2003 70 pacientes con barcoagulosis aguda con cultivo positivo reciben tratamiento con barbifinicol y 34% persisten ¿cuánto es el 34%? es el 50% ¿no? 4 con cincolóxido no persisten 4 con dinosol y no persisten 50% de la asistencia de la bacterinera ¿no? entonces porque se hizo se hizo cultivo normalmente al paciente y a por la norma uno debe tratarlo de esta manera ¿no? y uno lo trata y el paciente ya listo se va a su casa mejoró todo tranquilo pero si le toma un cultivo sigue saliendo positivo ¿no? entonces y esto puede salir miren a 100 días 200 días ¿no? post-delamento hasta más de un año después algunos siguen siendo positivos y eso genera preocupación ¿no? si realmente lo ocurre o no lo ocurre pero bueno a lo mejor ya pues esa persona se quedó tranquila ¿no? pero ¿qué significa que es un reservorio? y si es un reservorio ¿qué significa? que si otro otra luxomía lo pita a él ¿no? se lleva su bartonella y continúa la endemia ¿no? entonces son enfermedades que nos han estudiado perfectamente de tal manera que ellos no quieren desaparecer y quieren vivir y de alguna manera casi no se utilizan para poder seguir viviendo como nosotros utilizamos al planeta para seguir viviendo ¿no? bueno hay síntomas que tienen los pacientes en esos pacientes va meses después del tratamiento algunos tienen algunos síntomas otros no o sea por síntomas en realidad es difícil guiarse ¿no? si hace cultivo se da cuenta que la persistencia continúa bueno ya hemos mencionado los cultivos versus el frotis que mucho mejor resulta el cultivo ¿no? tanto para el diagnóstico de la enfermedad como para el seguimiento saber si es que realmente hemos sido eficientes o no y acá viene otra de las cosas interesantes que queda como marcador ¿no? los síntomas son variables ¿no? en un paciente con Bartonella fiebre más tarde general a la larga son casi una tifoidea hasta podría ser una neumonía ¿no? una estafilococemia o sea todo puede ser una tuberculosis puede ser ¿no? pero lo que va a destacarse más en general es la palidez ¿no? o sea si tenemos fiebre más una hemoglobina que comienza a caer o si tenemos una fiebre un paciente pálido claro puede ser un paciente aún con tuberculosis pálido por estar afectado crónicamente ¿no? bueno está bien pensar en tuberculosis pero a su vez pensar en Bartonella mucho peor si es que son de algunas zonas más endémicas que otras ¿sí? pero la palidez ¿no? entonces bueno desde el punto de vista físico igual también que dice con el área puede haber otras cosas porque de todo puede haber ¿no? ¿sí? entonces en general nosotros tenemos ¿no? bueno aquí están los síntomas si es niño bueno y los diferentes síntomas ¿no? pero fundamentalmente es la palidez y la fiebre los que más es igual hemoglobina ¿no? los más llamativos para en una situación de campo reconocer un probable paciente de Bartonella lo que buscamos es de manera general tener en mente Bartonella para nuestros diagnósticos futuros ¿no? no importaría de qué parte del Perú salvo si es muy al sur del Perú que a lo mejor podríamos descuidarlo pues tiene una fiebre prolongada y no tiene diagnóstico no hay signos focales ¿no? y hay una anemia que se está pronunciando bueno hay que pensar en Bartonella ¿ok? y bueno el cultivo igual no ha ido mucho entonces finalmente las formas clínicas son tan variables que ya esas que habíamos dicho originalmente de la forma febril aguda y la forma verruposa y la intercalar ya casi como que se pierden ¿no? en muchas más formas pero nuevamente podría confundirnos todo esto lo importante es pensar en ella y tomar las muestras ¿no? ahora otra situación a ver ya o sea esta es una persona que es esta febril ¿no? es una zona endémica ¿no? y le hacen un cultivo para Bartonella ¿no? y este y su familia ¿no? alrededor hay casi un 22% de prevalencia de tener eh alguien más infectado con Bartonella ¿no? y si esta persona tiene un cultivo negativo no le quita que su familia tampoco lo tenga sino que tiene una menor prevalencia de tener Bartonella en general ¿no? una persona febril que tenga Bartonella hay que explorar en su familia aún no tenemos síntomas ¿no? y ahí viene el problema también eh dicen no tiene síntomas lo trato o no lo trato ¿no? entonces decimos bueno mejor lo trato ¿no? se le trata pero sigue quedando cultivo positivo ¿no? entonces ¿para qué lo traté? si no ni he mejorado sus síntomas porque no tenía ni tampoco lo voy a negativizar ¿no? entonces eh los estudios que se han ido dando han ido generando más complicaciones para la o generando más hipótesis que resultados en general ¿no? pero resulta interesante todo lo que hay que estudiar en esta enfermedad que realmente también requería de mayor insumos de dinero para investigar ¿no? porque ¿qué más hay que investigar si no somos nosotros? ¿no? y apoyar a través a las universidades que estén en zonas más endémicas o a cualquiera otra pero que vayan a trabajar a la zona ¿no? bueno los casos fallecidos por enfermedad que abrió han disminuido sin embargo ¿no? aún aún están presentes eh en la actualidad bueno lo que quería bueno bueno como recomendación ¿no? iniciar tratamiento antibiótico específico para bartoneosis aguda en los pacientes febriles sin foco de infección independientemente del resultado del frotis ¿por qué? porque el frotis no ayuda tanto porque tendríamos que hacer el cultivo ¿no? esto en zonas fundamentalmente endémicas donde sospechamos de bartonegas y que está con cuadro febril sin foco ¿no? de eso que se hace bartonella aguda en todo paciente con niveles de hemoglobina menor de 10 y que vive en un área endémica de bartoneosis ¿no? o sea tenerlo eso presente para nuestro algoritmo de decisiones en lugar de trabajo ¿no? bueno eh hay alguna situación bueno el tratamiento ¿no? eh para bartoneosis aguda se trazó la masiva flosacina de 14 a 21 días ¿no? eh esto este es un tratamiento combinado el que sea para la forma aguda severa ¿no? eh en la actualidad ¿no? eh para la forma miren crónica cifrofosacina y acifromicina por 14 días en la actualidad así como en tuberculosis se da dos o perdón cuatro drogas ¿no? en bartonella con la finalidad de acortar este periodo de cortador ¿no? se está buscando dar tratamiento combinado con dos drogas al menos ¿no? sin embargo es algo hipotético porque esto no ha sido estudiado ¿no? para saber si es que esto realmente funciona ¿no? aquí está el vector ¿no? que es la luxumía y que está distribuida pues en casi todo el Perú también ¿no? entonces si llega una persona infectada se infecta el mosquito y transmite al resto ¿no? esta es una publicación que hicimos ya hace algunos no sé 6 o 8 años ¿no? en la cual se restapa una situación que se mencionaba en varias oportunidades que decían que la bartonellosis o la enfermedad de Corrión es el SIDA-CHOL ¿por qué? porque la la enfermedad de Corrión lo que produce es un estado de déficit de inmunidad temporal y cuando la persona hace un déficit de inmunidad temporal comienzan a aparecer infecciones ¿no? la primera infección que se reconoció fue por salmonella una salmonella tijimullo pero después se ha visto que da herpes da neumocistis da infecciones por toxoplasma ¿no? entonces si uno lo ve son casi las mismas infecciones que le ocurre al paciente con VIH ¿no? entonces lo que evidentemente ocurre es que hay una disminución de inmunidad celular temporal en el paciente con bartonella ¿no? y por esa razón nos atrevimos a hacer una analogía entre las dos porque en realidad se hablaba de ello pero no estaba publicado y tratamos de ver algunas situaciones miren en SIDA las infecciones asociadas tuberculosis toxoplasma histoplasma neumocistis herpes en bartonella cuando se han estudiado las infecciones asociadas son tuberculosis toxoplasma histoplasma neumocistis herpes ¿no? estas no suben así nomás por casualidad ¿no? es que hay una disminución de inmunidad ¿no? bueno entonces ¿qué cosa es que se está llevando a esa disminución de inmunidad? lo que se plantea bueno es que la fase febril aguda es una cadena de hechos ¿no? claro uno dice la fase febril y después la eructiva ¿no? entonces son dos momentos clásicos y ahora que pueden tener otros intermedios pero la fase febril aguda es un fenómeno que tiene sus partes que es lo que tratamos de colocar bueno a lo mejor nos alcanza a leer pero de manera general cuando hay una multiplicación por bartonella y esta es abundante ¿no? estas bartonellas invaden los hematíes ¿no? entonces hemos visto cuántos hematíes estaban infectados y decíamos que esa persona se va a morir pronto o sea cuántos hematíes están infectados entonces hematíes no puede circular tan libremente en el cuerpo ¿no? sino que van a ser pavocitados o sea aquí el hematíe no es como en malaria que el hematíe se rompe y explota eso pasa en malaria ¿no? pero en bartonella no o sea no es este hematíe que tiene las bartonellas que va explotado no sino que este hematíe en su circulación general va a comenzar a ser pavocitado fundamentalmente en el vaso ¿no? pero también en el hígado y en diferentes otras regiones entonces los macrófagos están súper ocupados pavocitando y pavocitando y pavocitando ¿no? que y el macrófago si usted lo ve el macrófago en inmunología viene a ser casi como un neocampista en el fútbol ¿no? recibe la pelota y la pasa a otros ¿no? el macrófago o sea él recibe estímulos de hiperleptinas y después manda estímulos para que sigan jugándose la respuesta inmunológica y si el macrófago está ocupado en esta función de pavocitar entonces deja de enviar estímulos y al dejar de enviar estímulos no envía estímulos al hipocitoteno y como consecuencia de eso hay una parálisis de inmunidad celular ¿no? y como consecuencia de eso es que los intracelulares comienzan a aparecer o sea se produjo algo muy parecido al SIDA ¿no? no porque bajaron los linfocitos CD4 se murieron ¿no? sino porque no son estimulados estos linfocitos CD4 y por lo tanto finalmente se produce un fenómeno semejante al SIDA ¿no? y estas infecciones comienzan a ocurrir pero bueno no hay problema manejamos desoplasmosis tuberculosis leemositis en pacientes con VIH ¿no? y lo sacamos pero sacar en estos casos en pacientes con Bartonella es mucho más difícil ¿y por qué es mucho más difícil? porque el sistema inmune si yo diagnostico al paciente de hecho que tiene una de estas también lo estoy diagnosticando que tiene Bartonella y trato la Bartonella ¿no? ¿qué pasa si trato la Bartonella? o sea mato la Bartonella y los macrófagos que estaban ocupados ahora comienzan a liberarse comienzan a sentirse más cómodos ¿no? porque ya no están tan ocupados en desglutir más hidroxifros entonces ahora comienzan a estimular el sistema inmune y ellos tienen un CD4 en número y en función perfectos entonces ahora los CD4 comienzan a responder de una manera agresiva y si había toxoplasma este toxoplasma es más severo porque ahora hay una gran peligro inflamatoria ¿no? si hay neumocistosis que estaba en la zona es más severa porque había una gran pérdida inflamatoria porque el CD4 comienza a querer destruirlo ¿no? entonces ¿qué cosa se ha producido? un síndrome inflamatorio de reproducción inmune ¿no? esto que se da en el SIDA que seguramente lo han escuchado en las clases ¿no? un iris ¿no? o sea lo que nosotros propusimos en ese estudio que es una revista que es una revista hipótesis para para casualmente ¿no? se plantea esa situación de que el fenómeno del iris también ocurre en Bartonella ¿no? y eso uno lo puede ver los pacientes hacen neurobartonellosis que son cuadros inflamatorios cerebrales en los cuales nunca se encuentra la Bartonella hacen púlpuras trombóticas trombocidopénicas ¿no? o hacen cuadros de hepatitis muy severas o pericarditis por toxoplasma ¿no? cosa que en pacientes con VIH no lo vemos ¿no? lo que pasa es que luego de su disminución de inmunidad celular ¿no? y salida de esto sí de inmunidad celular y nosotros haber controlado la Bartonella al darle a antibióticos se recupera la inmunidad celular tan rápida que ahora estimula el inmunito CD4 y frente a esas incisiones oportunistas el daño es más aparatoso y la muerte ocurre ¿no? porque uno no no se explica en realidad a veces uno ve al paciente que le da diálida de Bartonella ¿no? y luego regresa a los 5 días o 7 días con fiebre y con una pericarditis entonces eso en realidad es un síndrome de relojión inmune entonces eso fue descrito en esta realista y bueno la situación sigue siendo una hipótesis ¿no? ¿cómo probarlo? en realidad es difícil en sí como ustedes ven el número de casos en el país no son muchos dispersos en el país son 34 ahora no vamos a esperar a que se descompense ¿no? inclusive para hacer estudios ensayos clínicos esto de dar doble terapia para probar que es mejor que monoterapia tendrían que algunos darse doble terapia algunos una sola terapia y verlos en el tiempo pero eso es difícil de hacerlo porque ¿cómo están en un ensayo clínico con tan pocos números de pacientes y tan dispersos? entonces se llevó una política de una vez aplicar el favor del paciente una doble terapia ¿no? entonces bueno no hay modelos animales donde estudiar y que las cosas sean más claras pero para eso justo hay todo este tipo de formas de comunicación científica que nos permiten llegar a más en general ese estudio que presento del doctor Pachas que trabajaron en conjunto con el Nambro ¿no? en la zona de Caraz es el más importante y como digo al final nos confundió más pero bueno es la verdad y como tal entonces más bien lo que pasa es que no sabíamos lo suficiente y ha generado mucho más hipótesis sobre Bartolero lo que sí necesitamos es considerar al menos todos nosotros si es un paciente que viene de área endémica ¿no? y tiene fiebre de una causa inexplicable y una anemia que se profundiza uno si no encuentra nada tomar los cultivos